Bueno mis amigos, acá de Argentina nos encontramos por ejemplo en el Totus Para que vean que acá no hay nada trucho, no es como en Argentina que está lleno de juguetes truchos Miren, les voy a hacer una imagen por ejemplo, acá Barbie, Frozen, ahí les voy a estar mostrando Por ejemplo esta muñeca sale, ahí donde está el precio Bueno, ahí cuenta el precio Acá tiene lo que es Frozen, Soy Princesa, Pony Acá les voy a mostrar todo lo que es la parte ahora de los varones Transformers, Adventure, Batman, Hot Wheels Acá les muestro algunos por ejemplo de lo que es Los Hot Wheels, los Max Steel Ahora les voy a mostrar lo que son la sección del Ego Ahora todo lo que es acá, de lo que es Hot Wheels Bueno mis amigos, esto es el Totus, ojo, este es un Totus chico, mañana si puedo les voy a mostrar lo que es el Jumbo Bueno amigos, nos estamos viendo, acuérdense de dividir los números que les he dado Dividanlo por ejemplo, por 27, 28 o 30